y bueno campeón lo primero de todo deciros que paséis un feliz miércoles que todo salga de lujo y ayer ayer nos dimos los buenos días porque la andrea se fue muy temprano para el campo con mi padre hacia la jaula y ayer fue cuando me hicieron lo de la anestesia y lo de los cables el electro y el electro y entonces por mucho que quise pero no podía no podía hacerlo entonces nada ya me han hecho eso de la anestesia lo del electro y dice que el prontillo prontillo no me todavía no mandaron ninguna fecha pero que es muy prontillo ya entramos en chiquera así es que nada es para tener un amigo a verme de aquí son de morata y bueno de de enerpio andrea y la capa de los montajeros no es el de enerpio madre mía la bolsa de nuez en el tío tiene una bodega la bodega es de la finca la bodega es de la finca los muchachos viñedo de la viñedo de de la rogativa tempranillo gamembert es salud dios teniendo 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 la chimenea llena de leña y vino puede haber visto el frío no pasa nada no pasa nada madre mía tenemos que ir a ver la bodega claro estamos aquí al lado aquí al lado pero pues vamos a cargar los chismes y nos vamos para el campo ya vamos a empezar a funcionar gente siempre siempre para arriba siempre para arriba siempre para arriba os caramos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver